nueva censura de pepe y box vetan una obra porque los actores van en ropa interior pues bueno así como lo oís tiempos de neomonjas y oscurantismo amigos y amigas esto ha ocurrido en el ayuntamiento de quintal de la orde donde gobiernan partido popular y box y donde han censurado han cancelado la representación de la obra de teatro que difícil es que estaba programada para el 27 de enero porque pues por la vestimenta dos actores que como veis pues bueno van con poca ropa pero no sé nada escandaloso en el siglo 21 quizás en el siglo 19 a principios del 20 pues se hubieran escandalizado pero como veis hasta aquí el pulso reaccionario dando volvernos para atrás y es que esta ha sido la excusa que ha puesto la concejala del pp la concejala de cultura maría alcalde vallejo que ha dicho que la ropa de los personajes podría escandalizar al público bueno las compañías estatales que lo producen que es los 90 producen y mandan a producciones han dicho que la cancelación fue solamente unos días atrás a través de la red de artes escénicas de castilla la mancha que se dirigieron prácticamente sin tiempo y consideran que lo que ha dicho la concejala es infundado porque tiene una razón que ser además con la obra es decir la obra se desarrolla en un camerino entonces la gente aparece sin ropa no es que vayan siempre para todo el rato que están cambiando de ropa y la obra está hecha para todos los públicos es decir no es una obra de ningún contenido sexual o contenido mirante para adultos que ya ves tú pero que no es existido a la hora se ha interpretado para más de 3000 espectadores incluidos grupos escolares y aborda temas como el bullying el suicidio la diversidad sexual sin haber recibido ninguna queja vale de hecho la compañía pretende cosa cree que esto es una excusa para no hacer la obra creen que tiene más que ver con las cuestiones sociales que aborda la obra y que a lo mejor pues no sabían y que no les da la gana además el dinero que se asignó porque este dinero va a votar la obra vino a través de una contratación de una subvención de castilla la mancha no puede ser redirigido a otra actuación y de ese dinero el ayuntamiento de quintanar lo pierde entonces bueno la verdad es que sí que ha habido una respuesta por parte del ejecutivo socialista que gobierna castilla la mancha ya que allí gobierna el líder miliano garcía page quien ha reaccionado con contundencia vale la consejería de educación cultura y deportes en manos de amador pastor pues ha condenado la decisión del ayuntamiento y le instado a rectificar además quieren hacer medidas concretas para que esto vuelva a pasar exactamente los ayuntamientos que practiquen la censura no puedan participar ni obtener subvenciones para actividades culturales lo cual bueno está bien ante esta moda que están teniendo la extrema derecha con el pp de censurar las obras no porque esto amigos no podría realizarse sin el papel del partido popular que está encantado es decir con la excusa de que esta box o sea puede hacer esto sin problemas en la nariz que esta box y me obligan esto lo que habría hecho el pp si hubiera podido y de hecho en valencia el partido popular censurada toda la música sin izquierda alternativa la tenía vetada en la capital los municipios donde gobernaba y esto es lo mismo además este hecho no es único y pasó en el mismo municipio en quintanar de la orden con otras polémicas también de censuras de tal que el ayuntamiento de torrijos porque por ejemplo el día internacional para eliminación de la violencia contra mujer donde les enviaron carteles y tal los cambiaron para modificar ciertas cosas por ejemplo el tema de quitaron contra las mujeres y tú no sé nos quedamos con el día internacional para eliminación de la violencia eso es como no decir nada no que esto lo hace mucho la derecha esto es una estrategia que usan de hecho lo que yo he visto varias veces lo de pues yo que sé hoy porque estamos contra pues la violencia contra las personas el gtb o las acciones autoritarias de no sé que ellos y ahí pues porque no nos protestamos contra todas las violencias y tú claro lo que haces es quitarle cualquier valor a ese tipo de agresión breta y lo generaliza para que no tenga ningún valor en tiempos de eta no decía nadie decía que se ocurrió decir no no contra los terroristas de eta no contra el terrorismo con el terrorismo mundial a que no porque es una gilipollez vale porque le quitas todo el valor bueno esta estrategia la usuario una de otra vez aquí lo que tenemos lo que está claro es que tenemos todas unas acciones de censura por parte de box y el partido popular que llevan un montón de obras esta gente el discurso era el de la libertad que libertad para esto y libertad y libertad y lo que vemos que han llegado al poder y han empezado a censurar en masa obras de teatro y películas es decir han censurado burla y ya me dirás tú han censurado una obra de lope de vega por inmoral han censurado otras obras que los autores de las obras dicen que sólo se había pasado en españa de hecho el movimiento cultural español ya está empezando a organizarse contra estos vetos y esta censura que está habiendo de esta gente que siempre iba con el discurso de la libertad y que como siempre decimos es solamente una estrategia argumentativa para poder seguir insultando y haciendo comentarios racistas y homófobos porque esta gente nunca ha creído en la libertad de hecho siempre han sido los principales instigadores de un montón de normas reaccionarias y censuradoras y ahora mismo nada más se ponen a gobernar como a javier mile y se les ve el plumero de que son exactamente los mismos autoritarios de siempre sorpresa no se lo esperaba la de me fío yo poco del page para esto pero del page del paje siempre digo page no sé por qué me fío poco del paje para esto la verdad es que no sé cuántas obras llevan ya censuradas eliminadas una por cierto su argumento es que claro ellos pueden tomar una decisión ideológica o discursiva o estratégica o política acerca de lo que emiten y lo que no que eso no es censura lo mira si la izquierda de esto les reventa esa parada si es que no tiene ningún sentido ya ha pasado bueno aquí lo hemos documentado bastante ya ha pasado varias veces de hecho molaría hacer algún recopilatorio de hecho alguien hizo por ahí un mapa de los sitios en los que se habían eliminado obras podríamos hacer alguna cosita así y hacer un seguimiento en serio y una campaña en serio contra esto es que no tiene ningún puñetero sentido si no tiene ningún puñetero sentido y yo creo que de hecho yo creo que de hecho les hace daño es que horas de teatro películas para niños es como joder y esto que no tienes casi nada de poder imagínate si no tuviera es que es increíble pero bueno a ver a mí me parece muy precioso que sean los del discurso a la libertad lo que estén censurando obras sin parar que a ver a boxe se le dio el plumero que ya sabíamos de que iban no pero fue al día siguiente empezar a gobernar en varios sitios empezar a cargarse que si banderas lgtb que si tal de esto va de esto de hecho por eso repitiendo libertad tienen que esconder justo lo que no son de esto y y y y y y y y